El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves, jueves 12 de enero del año 2017. Y aquí están los titulares de las principales noticias del día. Perdida en el bosque, huyendo de su hijo que amenazaba con asesor. En Florida Blanca, en la vereda Vericute, una madre amenazada de muerte por su propio hijo, que con un machete quería matarla. Durmió varios días en el monte hasta que la policía llegó y la rescató y puso a buen recaudo este sinvergüenza que se hacía el loco. Así, por falta de control de tránsito, parquean los automovilistas en el sector de la carrera 29 entre calles 49 y 50. Pero las motos son las víctimas de los agentes de tránsito porque no hacen estorbo y sin embargo estos nunca tienen control. En este video comprobamos como en los alrededores del parque principal de Piedecuesta, los delincuentes hacen de las suyas, atracan, roban y se meten a los locales comerciales. Por eso los comerciantes están cansados y piden más seguridad a la policía. Este video registra al popular estafador que hace de las suyas en varias ciudades y ya está en Bucaramanga otra vez. Se hace el que lleva algunas cosas, se hace el tropezado, cae y dice que se le dañó la venta, que son como 50 mil pesos. Las personas se acercan, le dan plata y así sigue robando a sus víctimas. De la comunidad de Sanquil, interesados en la construcción de la variante que permite... Sanquil pide la construcción de la variante para evitar el tránsito de camiones por el pueblo y que no ocurran tragedias como la que ocurrió en el Puente de Reyes. Piden que sea incluida dentro de la concesión vial con Bicol que administra los peajes de Zipaquirá, Barbosa y Bucaramanga. Estos son un par de ratas que en una moto Pulsar atracaron y robaron a una persona una cadena e intentan tapar la placa. Pero los valientes motociclistas que no queremos ratas los persiguieron junto con la policía hasta que los capturaron a los sinvergüenzas. Malditos ratas miscelables en el barrio San Miguel. Lamentablemente no les quemaron la moto. Así fue como estos ratas fueron capturados por la policía. Uno de la camisa clara que iba como parrillero y este que iba como conductor de la motocicleta Pulsar. En Chimitá, el viernes de Reyes, dos camiones hacían transbordo de carga. Pero uno de los que estaban ayudando a hacer el transbordo no se percató de que el camión iba retrocediendo. Y su cabeza fue aplastada por los dos camiones en la parte trasera de las carrocerías. Con el retorno a clases, el próximo lunes se inicia la entrega... Entrega de alimentos del programa Alimentación Escolar PAE en Bucaramanga comenzará el lunes. Con el inicio de las jornadas escolares en los colegios con doble jornada única. Así es como se registró hoy la muerte de papá de José Ordóñez Jr. El cuenta chistes, don José Ordóñez el viejo quien murió después de una afección de un cáncer que finalmente lo llevó a la tumba. Una motociclista se salvó de morir hoy en el Boulevard Bolívar con carrera 19 cuando de manera imprudente la muchacha se quiso ser más abeja y quiso adelantar el camión cuando estaba haciendo el giro a la derecha. Afortunadamente la moto fue la que quedó bajo las llantas y no la cabeza de la muchacha. Si no estaríamos hablando de otro motociclista muerto. Como medio de transporte. Y debido a esto los modelos de motocicletas aumentan exponencial. Este es el top de las 10 motocicletas más famosas que no creerán que existen porque fueron diseñadas y hay único prototipo. Después de la pausa les presentaremos todas las informaciones aquí en Impacto el defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Aprovecha durante los que nos quedan el año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de la cuesta. Teléfono 632-7878, si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Lo invita a conocer y a vivir la experiencia practica. Practicar, empresa líder del oriente colombiano. Lo invita a vivir su propia experiencia practicada. Seguimos en Impacto 2 al pecho y uno arriba. Saludo motero a todos los amigos que a esta hora nos están viendo. Saludos para todos los hermanos que nos sintonizan en todas las ciudades del área metropolitana. Y a todos los amigos Biker en Venezuela, en México, Argentina, Ecuador, Chile, Panamá, en San Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Argentina, en Venezuela, en todos los países. Y se están viendo Impacto en este momento a través de YouTube y de la página www.canaltvc.com.co. En Florida Blanca, una madre de familia tuvo que dormir varios días al finalizar el año y comenzando el siguiente 2017 porque su hijo, no se sabe si drogadito, en marihuana o en pepa o qué, pero este rata delincuente quería matar a su mamá con un machete. La señora intentó llegar varias veces a la casa, pero el maldito siempre intentaba matarla, por lo que tuvo que dormir varios días en el monte hasta que llegó la policía y pudo rescatarla y pudo inmovilizar a este rata que seguro que se estaba haciendo el loco. Perdida en el bosque, huyendo de su hijo que amenazaba con asesinarla, estuvo una mujer durante dos días hasta que pudo ser rescatada por la policía que llegó al lugar y la liberó de su atacante. La patrulla del cuadrante atiende un llamado que hace la comunidad y especialmente de una madre angustiada donde manifestaba que su hijo, quien al parecer sufre de problemas mentales, esquizofrenia, intenta agredirla con un arma blanca y la tiene intimidada desde varios días. El hecho se presentó en la vereda Bericute, zona rural del municipio de Puerto de la Blanca. Allí, un joven de 20 años quien sufre de una enfermedad mental amenazó de muerte a su propia madre con un machete, obligándola a huir de su casa. Encuentran al señor con un arma blanca, algo violento y tratando de hacer, precisamente de proteger a la señora, inician el procedimiento de intervención donde desarman a este señor, lo logran reducir. Y le salvan la vida a la señora. La policía que se hizo presente en el lugar logró reducir al joven, luego que uno de los agentes se le lanzara por la espalda y lograra quitarle el arma blanca que tenía en su mano. Es un hecho valeroso por parte de nuestros patrulleros, especialmente del joven patrullero Víctor Peña, quien de manera arriesgada y audaz se lanza sobre esta persona que muy posiblemente, si no se atiende el caso de manera oportuna, hubiese generado una tragedia que empezaría a enlutar el tema de inicio de año en la ciudad de Florida Blanca. El joven fue llevado hasta un centro psiquiátrico donde quedó internado, mientras que la mujer pudo regresar a su casa en la vereda donde vivía. ¡Gloria a Dios! Y mi amigo Fotomario, Fotodimario, que está en la sintonía. También saludamos a Alexandra Sánchez en Girardot, a doña Rosalba Corzo Arteaga y su esposo, don Alfonso Arteaga, y a todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Y usted quiere comprar motocicleta nueva, pero con precios del año pasado, cómprela, porque sólo hasta el 15 de enero en Ondas de Santander, en la carrera 27 con calle 36 en Quirón, Puerto Huiche, Florianlanca, Piedecuesta, Bucaramanga. Esta Supermoto de Santander, esta Honda Moto Invicta, 5 millones 990 mil pesos, no le cobran el IVA del año pasado, la CBF 160. La versión estándar, 6 millones 890 mil, sólo hasta el 15 de enero. Y sólo hasta el 15 de enero la versión de lujo a 7 millones 290 mil. La Honda Wave, la señoritera, la Moped, 4 millones 890 mil, gratis el SOAT y la matrícula. Y también la CB 125, 5 millones 490 mil pesos. Le vale lo mismo que le valía el año pasado, lo mismo que la Dream Neo, 3 millones 590 mil. No deje pasar esta oportunidad, sólo hasta el 15 de enero hay la promoción en Onda para que no pague ni IVA, ni pague más por la moto con los nuevos precios del 2017, sino que pague los mismos precios del año pasado. Saludo motero a esta hora para todos mis amigos. Por falta de control de tránsito, los conductores de carros, de automóviles parquean donde les da la gana. No importa que los peatones no tengan por dónde pasar, pero como no hay controles de tránsito sino para las motos, porque es más rentable echar 10 motos en una grúa y no un carro que ocupe el espacio de 10 motos, entonces a los carros los dejan quietos. Por eso mire la denuncia que me mandó un ciudadano. Bueno, esto es en la carrera 29 entre calles 49 y 50. Mire por dónde tiene que pasar la gente, por los antejardines, subirse y luego bajarse, porque los andenes están ocupados, por los conductores de carros inescrupulosos, que como no hay autoridades de tránsito que sancionen a los conductores de carros, sino a las motos, entonces hacen lo que les da la gana. Seguimos. Usted puede comprar una espectacular motocicleta Suzuki. Suzuki en dónde y los repuestos, los mismos precios del año pasado se los mantienen. No les cobran IVA en la carrera 15 con calle 24 en Suzuki Mundo Cross y también en Suzuki de la carrera 27 con calle 52. Las motocicletas de la que quieran, las motocicletas Suzuki, todas, la Gitzer, la X4, la Bistron, la GSXR, la motocicleta de alto cilindraje, cualquiera de ellas, a precios del año pasado, no le cobran IVA. Hay solamente poquitas unidades, son las que quedan solo también hasta el 15 de enero. Aproveche para que compren esta espectacular motocicletas, carrera 27 con calle 52, avenida González Valencia y carrera 15 con calle 24 en Bucaramanga. Diga que va de parte José Velázquez y le van a regalar un espectacular llavero como este. Diga que va de parte José Velázquez, compre lo que sea y de parte José Velázquez le regalan este llavero. Seguimos. En pie de cuesta los comerciantes están cansados de la inseguridad. Miren este video. Aquí vemos como dos ratas se acercan sigilosamente a un portón en altas horas de la noche. No hay patrullaje de la policía, verifican por todos lados que no haya nada. Y empiezan a sacar las herramientas que llevan en los bolsillos. El uno le hace la tapa al otro, siguen haciendo de las suyas. Se hacen los locos, el uno le va a servir como escalera humana para que el otro se suba hábilmente y trepen y puedan empezar a robar. Esto sucedió a las 12 y 20 de la noche. Como ustedes pueden apreciar, los ratas forman una escalera humana para lograr su cometido, para subirse y empezar a robar los negocios y empezar a robar las residencias. Estos ratas operan en pie de cuesta. Como usted lo puede apreciar, uno de ellos usa lentes. El rata que va abajo y mire cómo siguen robándose hasta los bombillos de las casas, hasta los bombillos de los negocios. Un rata coge para un lado y otro para el otro, pero hay que darle rápido un par de cariñitos a estos miserables que actúan así. Y por lo que están muy arrechos los comerciantes de pie de cuesta, porque no hay suficientes patrullajes de la policía. Y eso que dice que los condecoraron, ¿qué tal? Seguimos. La perfumería de químicos y sabores es de los perfumes que usted necesita para que huela delicioso. Vaya a la perfumería, diga que va de parte de José Velázquez a la calle 332694. Junto al semáforo de la carrera 27 y encuentra los perfumes que usted quiera, con los expertos, porque químicos y sabores son expertos en la materia. Por eso todo el mundo acude allí, a la perfumería de químicos y sabores. Los horarios, todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 y 30 hasta las 12 del día y de las 2 de la tarde hasta las 6. Y los sábados, jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y los domingos, también estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde la perfumería de químicos y sabores. Para que aproveche, mientras va por la ciclovía, se eche la bajadita, 20 pasos que usted da hasta la perfumería de químicos y sabores. Y huela a rico, no huela mal, huela delicioso. Haga que quede bien ante los demás, la perfumería de químicos y sabores. Porque los demás lo confunden. Los demás preparan, pero preparan muy mal esos perfumes, muy malos. No son expertos, son aprendices todavía, pobrecitos. Quiero saludar en Florida Blanca a una nena que es campeona nacional de tecondo y compite también en los campeonates nacionales. Su papito se siente muy orgulloso, su papito Luis Alberto Romero. La niña se llama, es una experta en tecondo, ¿no? Ángela María Romero, está sintonizándonos, mañana vamos a intentar pasar unos videos que la niña me vio para que ustedes la conozcan, sepan quién es. Vamos con una canción de cumpleaños para un amigo en Venezuela que nos está sintonizando. O más adelante, pero bueno, no importa. Bueno, listo, para mi amigo Joan Moret, presidente de Toros Panamericanos en Motoclub de San Juan de Colón, esta canción de cumpleaños. Mi amigo Joan Moret, en San Juan de Colón, estado Táchira, Venezuela. Feliz cumpleaños de todo el motoclub, motociclistas de Táchira y de moteros en sí para americanos, de parte de sus suegros Jesús Jaimes y de su esposa y todos. Quiero regalarte el corazón porque sabes que no tengo más. Muy bien, felicitaciones para este gran amigo que está de cumpleaños. Sigamos con las noticias. Veamos ahora cómo el popular estafador que siempre lleva, dice que uno lleva gelatinas, a veces lleva untado unos vasos llenos de leche y unas galletas, dice que para vender, dice, cuando están viendo ve carros de alta gama o cualquier cosa, se hacen tropezados o que se le movieron, las cosas cayeron para robar, para estafar a la gente. La gente cree, pendejadas, que pobrecito, y empieza a llorar, el popular lloroncito, que desde que era niño hace eso y mucha gente todavía en las calles de Bucaramanga le sigue creyendo y le da plata. Aquí es cuando supuestamente se le cayeron todas las cositas que llevaba y entonces empieza a llorar. Qué pobre que con eso era que estaba alimentando, llevándole al papá y empieza el popular lloroncito. Hace un teatro el berraco para que ustedes no se dejen comer cuento de que los vasos con galletas y con leche, que no sé qué más, leche condensada que se cayó y la gente se compadece de él y le da plata, le dan de a veinte, de a cincuenta mil pesos. Es un hábil estafa, creyendo que la gente es boba, pero sin embargo hay muchos bobitos que sí le creen. Y vea cómo se hace el que lleva y que va votando. El popular llorón, que desde hace muchos años sigue naciendo eso para que usted no caiga en la trampa, y cuando lo vea, o vea a otros conductores y digan no le coman cuento, hace lo mismo, lo mismo que una peladita que hace vendiendo, ¿cómo es que se llama? Melcochas, del hospital universitario de Santander arriba, por la UCC hasta llegar a la quebrada seca, que tiene un ojito blanco, se hace la que se le cayeron las melcochas llenas de tierra para que la gente le dé plata, el bus a carros de Atacama. Bueno, hay gente que es generosa y se come el cuento en vez de ayudar a gente que realmente lo necesita. En carbón y leña, yo fui a comer hoy delicioso, me comí una espectacular punta de anca, ¿tenemos por ahí la punta de anca? Hay una fotografía de una punta de anca deliciosa. Ah, pero bueno, tenemos los asados, pero yo digo la fotografía, bueno, pero digo yo la fotografía de una punta de anca en un plato que está, wow, qué delicia. Hay punta de anca madurada de 400 gramos, vale 23 mil pesos, y las chatas maduradas, lomito fino, lomo de cerdo, costillas de cerdo barbecue picada para dos personas, también hay asados, ¿cuál es? El pincho mixto, el pincho lomo fino, el pincho cerdo y pollo, el pincho de cerdo, la punta de anca de cerdo, el lomo de cerdo especial, el filete de pechuga especial, las alitas, todas las delicias, creo que están en la carpeta de carbón y leña, pero más adelante la buscamos, no importa. Seguimos en Hipato. En Sanquil, tanto el alcalde, las fuerzas vivas de Sanquil y el gobernador estuvieron hoy en el Ministerio de Transporte, pidiéndole al Ministro del Transporte y al Vice Ministro, mi amigo Alejandro Maya, de que por favor incluya la construcción de la variante de Sanquil para que las tractomulas y el tráfico que no quiere entrar a Sanquil no tenga por qué transitar por el sector de la vía donde ocurrió la tragedia, el pasado Puente de Reyes, donde varias personas resultaron muertas, cuando una tractobolqueta que aparentemente se quedó sin frenos, arrolló motociclistas, peatones y se metió a un local. Gracias a Dios la tragedia no fue mayor. ¿Cuál es la petición y qué dice el Ministerio para que se incluya esta variante dentro de la concesión Zipaquirá-Barbosa-Bucaramanga? En, que o en lo de la cuestión de lo que la ministra, los peajes, la firma con Bicol. Representantes de la comunidad de Sanquil, interesados en la construcción de la variante que permita la agilidad del tránsito en la localidad y aleje el peligro de accidentalidad, propusieron que esta obra sea incluida dentro de la concesión que actualmente realiza el mantenimiento de la vía entre Barbosa y Bucaramanga. La variante de Sanquil se incluya en la actual concesión de la vía Zipaquirá-Barbosa-Bucaramanga que administra con Bicol. Esa era una concesión corta prevista a tres años, que terminaba el 31 de diciembre de 2016. La obra ya tiene adelantados los diseños y otros estudios que se requieren. Lo que hace falta es la adjudicación para su construcción. Tiene todos los estudios, tiene los diseños y lo único que hace falta es la plata para empezar ya la construcción. ¿Cuál es el problema? La variante de Sanquil quedó en la concesión 4G Barbosa-Bucaramanga. Esa concesión no tiene aún viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda. El gobierno de Santander aseguró que realiza los trámites necesarios ante la nación para que cuanto antes sea posible ejecutar esta obra. El departamento ha adelantado conversaciones con el Ministerio del Transporte a nivel nacional, con la Agencia Nacional de Infraestructura, y en los próximos días se irá a convocar una mesa de trabajo para buscar la forma de acelerar el proceso de construcción de esta variante que están reclamando los angileños. En las próximas... Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! ¡Sí! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Buenos días, señorita. Estoy llamando porque quiero aprender a conducir. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 36, número 4207. Bueno, aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar. Capacitación, examen y documentación. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. La experiencia Practicar finaliza con la entrega de la licencia de conducción. Practicar, empresa líder del Oriente Colombiano. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Veamos cómo estas ratas en una motopulsar robaron en el barrio La Concordia uno de ellos con una camiseta azul a rayas. Y Jim tapaba la placa después de que le robaron la cadena a un ciudadano en el barrio La Concordia. El otro, un rata con pantalón kaki y camiseta negra. Llevaba el casco del otro rata en la mano que no alcanzó a ponérselo por tapar la placa. Pero los ciudadanos, los motociclistas, que estamos arrechos porque estos ratas hacen de las suyas y por ello nos culpan a los motociclistas, nos persiguen y nos quieren meter prohibición de parrillero. Pues los persiguieron y fue así como los capturaron. Aquí vemos, para que lo pare un momentico cuando vea que lo ven conduciendo. Aquí vemos que llevan al primer rata, lo cogieron en el barrio San Miguel. El de camiseta azul, el que se alcanza a ver un poquitico, ¿no? Bueno, ahí está, ese. Ese es el rata que llevaba camisa azul de rayas y pantalón claro, capturado por la policía. Pero perseguido por los motociclistas, quienes se avisaron oportunamente a una patrulla de la policía y de ahí se vino. Y ahí está el otro rata de camiseta negra y pantalón kaki, capturados. Lástima que llegaron los policías muy rápido y no alcanzaron a quemarles la moto. Otro rata robaron esta noche en la calle 24 con carrera 25. Con una puñaleta, atracaron a una señora, se desplacen en una moto AX negra, AX4 color negra. Para que si los ven tengan cuidado. Y de inmediato tengamos un palo listo para atravesarse en la llanta de la moto. Pero un palo largo y tumbar a esos desgraciados. O tirarles una silla al conductor de la moto y verán que se estrellan porque se estrellan. Y ahí sí enseguida desconectarles la manguera del carburador y ¡tran! Quemarles la moto para que no vuelvan a robar. Porque esos ratas los coge la policía, se matan persiguiéndolos y al otro día se los presentan al juez de control de garantías. Y el juez de control de garantías dice, ellos no son un peligro para la sociedad. Lo mandan a la casa y los ratas así le den casa por cárcel, siguen atracando, siguen delinquiendo. Por eso es bueno y le demos lo suyo a cada cual. Seguimos en impacto, pero ¿quiénes son los que están vendiendo motos más baratas? Las motos a precio del año pasado, le asumen el IVA, le regalan la matrícula, el SOAD. ¿En dónde? En Suzuki de la carrera 15 con calle 24, Suzuki Mundo Cross. Y también en Suzuki de la carrera 27 con calle 52. Diga que van de parte de José Velázquez, le regalan un llavero como este. Si compran las motos en la carrera 27 con avenida González Valencia o en la carrera 15 con calle 24 en toda la esquina. También los repuestos, todo diga que van de parte de José Velázquez para que usted adquiera Suzuki. Y estrene moto y no tenga que pagar precios con IVA del 19% ni precios nuevos de las motos. En Chimitá, el puente de Reyes, el fin de semana, dos camiones empezaron a transbordar carga en una bodega. ¿Qué es transbordar? O sea, pegarse de cola a cola. Están echando reverso y uno de los que estaba avisando se metió de manera imprudente uno de los coteros y su cabeza quedó aplastada. Escuchamos el reporte que nos hace nuestro amigo Gustavo Rodríguez, el camionero. Gracias. Gracias. José, José, ¿cómo está? Por aquí, un accidente por aquí en Chimitá. Un carro que estaba haciendo transporto con otro y un señor en el medio de los dos camiones. El otro le estripó la cabeza. Acaba de ocurrir esto aquí en Chimitá, en Chimitá, aquí en el lavallero de Kiko. Ya le mando el video, José. Increíble, es duro ver estas imágenes, es terrible. Bueno, queremos, mañana vamos a almorzar, ¿en dónde? Mañana voy a ir a almorzar en restaurante Mi Viejo Sazón, porque allá Jairo Andrés Falcón y su bella esposa Lady y su hermosísima nena, creo que tiene tres, cuatro añitos. Valentina, que es mi televidente firme, mi televidente fiel, que me manda abrazos, que me manda besos, que me manda saludos. Qué linda esta niña y que junto con sus papitos a esta hora está viendo impacto. Póngamela en Mi Viejo Sazón. Mañana vamos a almorzar. A mí me encanta en Mi Viejo Sazón porque que la carne oreada le exponen a una vaina muy grande. Hay chanfaina, que me encanta a mí, o asaduras, o para las asaduras que llaman. O también hay cabrito, cabrito santandereano, pepitoria. Hay también, bueno, de todo. Mi Viejo Sazón, ahí está toda la publicidad. Ahí está mi amigo Jairo Andrés Falcón, en la carrera 22, con calles 48 y 49, frente al Parque La Concordia, Mi Viejo Sazón. Seguimos. En la entrega de alimentos del programa escolar PAE empieza este lunes, próximo lunes, con el inicio de las clases de la jornada única escolar que los colegios que tengan esta jornada única en Bucaramanga van a ofrecer. Además del refrigerio, les van a dar almuerzo a los muchachos y a los niños que vayan a estudiar. Con el retorno a clases, el próximo lunes, se inicia la entrega de refrigerios en colegios del norte de Bucaramanga, zonas rurales y establecimientos con jornada única escolar. Estamos en la fase de alistamiento después de la adjudicación del pasado 29 de diciembre. Y tenemos previsto para la semana entrante dar inicio a la jornada escolar y de una vez a la entrega del programa de alimentación. Dos empresas se encargarán de esta distribución ajustándose al menú exigido por ley. El grupo uno es la Unión Temporal Bucaramanga Social PAE 2017 y el grupo dos es la empresa Petro Casino. El menú tiene dos posibilidades. Una, la entrega del almuerzo preparado en sitio que cubre el 30% del valor calórico total que requieren los niños. Y el segundo menú es la ración industrializada donde no tenemos posibilidad de infraestructura todavía en temas de cocina. El año anterior se contrataron tres empresas para la distribución de los refrigerios escolares. Este año, para mejorar la logística y la distribución, se eligieron dos. Bueno, pero Dios quiera que de verdad no le vayan a dar alimentos en mal estado a los niños y que los operadores cumplan con lo que se comprometieron. Porque si no, grave la situación. Se me fue, se me acaba de ir el retorno. Bueno, seguimos en impacto. ¿Qué le vamos a mostrar a los televidentes a esta hora? Pues que usted pueda ir a comprar las motocicletas Honda. Compre las motos. Y también compre en Químicos y Sabores. En la perfumería. Que queda en la calle 33 con carrera 26-94. Ahí junto al semáforo de la 27. El domingo está abierto. Si usted va a la ciclovía y quiere aprovechar desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, a la hora de la ciclovía, estará abierta la perfumería de Químicos y Sabores. Para que mande preparar el perfume que a usted le gusta, donde los expertos en la materia, Químicos y Sabores. Perfumerías hay muchas y donde preparan cosas, muchos. Pero los expertos en la materia son Químicos y Sabores. Si usted quiere llamar y pedirlo a domicilio, 632-3513. Seguimos. Saludo para Licevillana Medina, que también nos sintoniza en el norte de Ucaramanga. Veamos ahora cómo murió el papá de José Ordóñez Jr. Don José Ordóñez, el viejo, que trabaja en Radio Melodía. Él alcanzó a trabajar bastante con el Currinche, también con Don Pastor Vesga. Pero Don José Ordóñez, el gordito, el que ganó varios programas de Sábados Felices cuando Alfonso Nizarazo, en el año 1985, conducía este programa, pues Don José ganó. Don José murió. Don José Ordóñez, el viejo, el que está aquí, personificando a un juez de la República, cuando el niñero, que es su propio hijo, es conducido por la policía, lo manda a que lo encierren. Don José Ordóñez, quien está en la pantalla a la derecha, falleció ayer en la madrugada, en la clínica Comuneros, luego de que fue trasladado de urgencia sin sufrir por un cáncer. Don José aquí está en las instalaciones de Radio Melodía, con su hijo José Ordóñez Jr., con otros humoristas, con varios de sus hijos, y falleció a la edad de 77 años. Don José se había presentado en varios programas en Pidecuesta, era una persona bastante reconocida, inculcó el amor, el respeto y la devoción a Dios en sus hijos. Hoy el día, José Ordóñez Jr., el hijo, es además un reconocido cuentachistes que ha hecho récords del humor a nivel mundial. Coloquemos el video de una vez, de que cuando en el año 1985, don José Ordóñez, viejo, el que se murió, que Dios lo tenga en su santa gloria, pues ganó a todos los cuentachistes a nivel nacional, cuando Alfonso Lizarazo estaba joven y todavía le quedaba un poquitico de cabello, y conducía el programa Sábados Felices. ...el título como ganador de cuatro programas de cuentachistes, don José Ordóñez. Vamos a ver qué trae esta don. ...de Bogotá o de Mariquita. Lo importante es que soy colombiano, y que los colombianos hay que apoyarlos. ...y ustedes aplaudan si quieren aplaudir. ¡Ah, que se vete con el grano, no se vete con el grano! ¡Ah, es que con esta imagen no se puede tratar! Todo se hace a las carreras. Los ladrones corriéndole a los policías. Y las mujeres corriéndole a los hombres. Pero si los hombres se cansan de correrlas, ellas paran a esperarlos. Y después dicen, yo no estaba haciendo nada. Yo también fracasé por hacer las cosas a las carreras. Me casé con una enfermera que tenía que trabajar únicamente de noche en un hospital. Y por si fuera poco, me llevó a la suegra a vivir a la casa. Claro, y como no había sido una sola cama, me tocaba dormir con la vieja. Ahí fue donde yo aprendí a cantar el hino nacional por las mañanas. Sobre todo ese estrofista que dice, ¡Seso, la horrible noche! Un día llegué a la casa después de trabajar, y encuentro todo lleno de basura. Y le digo, señora suegra, estoy harto de ver basura en la casa. No quiero ver más basura en la casa. ¿Me entiende la señora? Sí, me entendió, cogió la maleta y se fue. Pero no todo son flores en la vida. A los 15 días me llegó mi pobre hermana menor llorando. Le digo, ¿usted por qué llora? Debe estar contenta y feliz. Hace 15 días se casó y se fue a la luna de miel. ¿Por qué me viene a llorar aquí? Y me dice ella, ¡Mi marido! ¿Qué tiene su marido? Que me llevó a un hotel en Cartagena. ¿Y eso qué tiene? La cosa más normal que en la luna de miel la lleven a un hotel en Cartagena. La cosa más normal. Sí, pero fue que me quitó la ropa. ¿Y eso qué tiene? La cosa más normal, el amor. Que le quiten la ropa. Eso no tiene nada que ver. Yo digo que se la puso y se fue y no ha vuelto. Bueno, el siguiente chiste. Compiten por el título de hoy. Fernando Aristizábal y José Ordóñez una vez más. Vamos a ver entre ahí los dos quién resulta como ganador para la próxima semana. Bueno, aquí está José Ordóñez caracterizado como Ravión y Fernando Aristizábal. Vamos a pedir la votación del jurado por estos dos señores que han venido hoy a participar. Vamos a pedir el jurado la votación por don Fernando Aristizábal. A ver, ¿qué votación tenemos? Tenemos 10, 20 y 30 puntos para Fernando. Sí, la votación para la persona que compite hoy en el cuarto programa como ganador, don José Ordóñez. 45 puntos. Continúa la próxima semana, don José Ordóñez. Aquí tiene el premio. Don Fernando Aristizábal. Y aquí tiene José Ordóñez su premio de efectivo, la revista de los amigos felices. Y la próxima semana nos veremos aquí. La próxima semana, más con el tachista. 4PLAS. 4PLAS. 4PLAS, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga, por PLAS. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Practicar es la diferencia, ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano, en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Saludos a esta hora para todos los televidentes. Saludos a todos los televidentes que están con nosotros. Para Gloria Martínez, la hermana de mi amigo Foto Mario y sus hijos están en sintonía en este momento. Muchas gracias. Saludos a Gloria Martínez. Creo que vive en San Cristóbal Norte. Hermana de mi amigo Foto Di Mario. Ella y a sus hijos nos sintonizan. Gracias. También saludo motero a esta hora para la hermosísima Lucero, Lucero que es ella, disculpen. Bueno, una mexicana que está en San Luis Potosí sintonizándonos en este momento y que estuvo en Bucaramanga. Le encantó la ciudad, le encantó Colombia y quiere que vayamos a visitarla a México, por supuesto, con toda su familia. Tiene una agencia de viajes. Más adelante la volvemos a saludar para que ella vea el programa de televisión. Seguimos. También, bueno, ya varias personas que hemos saludado. Veamos ahora qué les queremos mostrar en información, en impacto. ¿Cómo la imprudencia de una muchacha que va en una motocicleta por poco le cuesta la vida? Porque esta muchacha, como muchos motociclistas, se las dan de abejas. Y creen que las motos, con las motos pueden hacer cualquier barbaridad, cometer cualquier imprudencia. Se intentó adelantar un camión por la derecha cuando el camión iba girando por la derecha. Afortunadamente, el camión cogió con la llanta trasera la moto y la volvió nada. Y a la muchacha se alcanzó a salir. Si no, habríamos o estaríamos mostrándole las noticias de una muchacha con las... El pavimento, no. Con los sesos en el pavimento. Terrible, con la cabeza espichada. Este es el otro video. Gracias a mi amigo, que el zapatero, Pablito. Y en estos momentos, la moto la arrolló por la parte. José, mira este accidente que acaba de ocurrir aquí en Boulevard Bolívar con calle 19. Este camión que fue a girar a la derecha y no dio cuenta del motociclista. Y en estos momentos, la moto la arrolló por la parte del troque trasero. Quedó la moto en freno, mitad de... Pero, gracias a Dios, el señor no tuvo ninguna lesión. Increíble, ¿no? Qué imprudencia. Gracias, Pablito Vargas, que está en sintonía en este momento. Muchas gracias. Estamos inscribiéndome aquí los televidentes. Bueno, vamos a seguirles recibiendo informaciones. Saludos. Veamos cómo es que se puede comer delicioso las comidas rápidas al carbón. En Carmonileña, delicioso. Yo voy a comer las hamburguesas de la Casa Extrema, que es la que más me gusta. Es la más cara, pero no es tan cara como si usted la compra en otras partes, que es muy feas y supuestamente son buenas. Pero no, en Carmonileña son sencillamente espectaculares. Una hamburguesa de la Casa Extrema no soy capaz de comérmela yo. Tengo que dividirla en dos. Porque la hamburguesa de la Casa Extrema es lo mejor. ¿Cuánto vale la hamburguesa de la Casa Extrema? Vale 18 mil pesos. ¿Cuánto vale la ranchera? 16 mil. La santandereana, 16 mil. La de la casa, 16 mil. La colombiana, 15 mil. La mixta de... Vale 15 mil pesos. La mixta de filete, 15 mil. La superespecial, 14 mil. La especial, 12 mil. Y la sencilla, 10 mil pesos. Las hamburguesas deliciosas en carbón y leña. Del parque Turbay en la carrera 27 con calle 50. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Y también carbón y leña en el poblado Girón. Delicioso sitio, espectacular, con una terraza para ir a disfrutar la frescura de las noches de Girón. Que hace bastante calor a propósito, pero es muy fresco, muy rico. Seguimos en impacto. Este es el top de las motos, de las 10 motos que usted creyó que nunca existirían o que existían en el mundo. Pero estas motos las fabrican y no las reproducen porque son motos muy raras. Solo las conducen sus dueños. Cada día, más y más gente decide optar por una motocicleta como medio de transporte. Y debido a esto, los modelos de motocicletas aumentan exponencialmente hasta llegar en ocasiones a los diseños más locos y sorprendentes que nos podamos imaginar. Y es por esto, que en este video os mostraré, las 10 increíbles motos que no creerás que existen. 10. ET Scooter El ET Scooter es un nuevo vehículo eléctrico concebido para desplazamientos por dentro de la ciudad, con una cuidada y futurista estética que resulta tremendamente atractiva. Esta máquina está realizada con tubos de aluminio que, enlazados entre sí, conforman su estructura, pudiendo soportar hasta 5 veces su propio peso. En cuanto a datos se refiere, dispone de un motor de 250 voltios que le permite una velocidad de 25 kilómetros por hora. Aunque cabe decir que el fabricante está estudiando la posibilidad de fabricar otra versión con un motor de 1000 voltios, que ya le permitiría una velocidad de 70 kilómetros por hora. 9. Vox Es un hecho confirmado que el mercado de las motos eléctricas se encuentra en expansión. Y por esto, de vez en cuando, se ven modelos realmente originales. Pero llegando al extremo, podemos mencionar a la Vox. Y es que, con este invento, la compañía Vox Corp pretendía desarrollar un vehículo urbano que ocupara el menor espacio posible. Obviamente, las prestaciones de esta moto no son precisamente espectaculares, pues apenas pasa de los 50 kilómetros por hora con una autonomía de menos de 35 kilómetros. Pero no obstante, su apariencia no deja indiferente a nadie. 8. Rino La Rino Bike es un vehículo de transporte de lo más futurista. Este sorprendente monociclo alcanza una velocidad de unos 16 kilómetros por hora. Y su robusta rueda hace que la moto se comporte de maravilla sin ningún tipo de balanceo. Y respondiendo a la perfección al movimiento de nuestro cuerpo. Pero sin duda, lo que más llama la atención de la Rino Bike es su apariencia futurista, digna de una película de ciencia ficción. 7. Motobot Yamaha sorprendió en el Tokyo Motor Show con un concepto fuera de lo común. Lanzando un robot que pilota de manera autónoma una Yamaha R1. Se trata de un robot de apariencia humanoide desarrollado a partir de la fusión entre la tecnología de Yamaha Motor y la robótica de Yamaha IMAS-D. Su objetivo consiste en llegar a controlar los complejos movimientos y comportamientos de una moto de carreras a más de 200 kilómetros por hora. Y a diferencia de los robots a los que estamos acostumbrados, este sin duda sorprende por la eficacia de sus maniobras. 6. Kawasaki J El salón del motor de Tokio es un lugar ideal para presentar vehículos del futuro en forma de prototipo. Y es que la Kawasaki J es un claro ejemplo de esto. La Kawasaki J es una moto eléctrica con dos ruedas delanteras capaces de separarse según las circunstancias de la ruta, para ofrecernos mayor estabilidad o mayor deportividad en la conducción. Y aunque por el momento es tan solo un prototipo, cabe mencionarla ya que esta moto nos anticipa soluciones que se podrán ir viendo poco a poco en los próximos años. 5. Johammer J1 Esta motocicleta eléctrica es cuanto menos increíble. Y pese a lo que pueda parecer, su diseño está basado en un modelo que fue construido en la década de 1930. Pero el diseño ha sido recuperado, modernizado y actualizado hasta ser convertida en una auténtica joya. Transformando un producto clásico en algo futurista y divertido. Cabe decir además que es una de las primeras motos eléctricas de producción en serie que tienen un rango de 200 kilómetros con una sola carga. Hay que destacar que la batería de esta moto, además de alimentar su motor, también puede ser utilizada para servir de respaldo para una vivienda. Siendo su velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, con un tiempo de carga de unas 3 horas aproximadamente. 4. Taurus 2x2 La Taurus 2x2 es una motocicleta rusa que puede utilizarse por una gran multitud de terrenos, tanto en el lodo como en la nieve. Pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora y cargar con hasta 180 kilogramos de peso. Cabe decir además que también es plegable, ya que se puede montar y desmontar en menos de dos minutos y guardar en dos pequeños paquetes que caben en cualquier coche. 3. Transforming 1 Para aquellos tan fanáticos de las motos que quieren llevársela hasta la oficina, subirla en el ascensor y colocarla junto a su escritorio, esta es sin duda la moto que deben de elegir. Se trata de una motocicleta Allo Transformer, cuya rueda delantera es capaz de retraerse y colocarse en paralelo a la rueda trasera. Y de esta forma se obtiene un monociclo que se comporta muy parecido a un Segway. Cabe decir que en su versión monociclo este artilugio funciona a bajas velocidades, pero cuando se requiere a enfrentarse al tráfico urbano, se convierte en una ágil motocicleta capaz de todo. 2. BMW Motorrad Vision Next 100 BMW continúa acercando el futuro a nuestros días con motivo de la celebración de su centenario. Para ello dio a conocer el prototipo BMW Motorrad Vision Next 100, la moto de los próximos 100 años. Sus indicaciones se muestran al piloto en un visor que sustituye al casco en las que se proyecta la información de conducción. Además, la interconexión entre conductor y montura se realiza también a través de un sistema más novedoso, la ropa inteligente de BMW. Este traje diseñado por BMW ajusta automáticamente la temperatura del cuerpo, vibra por zonas para dar indicaciones de navegación o incluso modifica la estructura para ofrecernos un mejor confort. 1. CECO Diseñada en Japón y ensamblada a mano, esta increíble moto eléctrica está compuesta principalmente de bloques de aleación de aluminio e innovadores componentes eléctricos. En concreto, la CECO es una moto eléctrica de última generación que busca entrarle al público joven a través de la imagen de una deportiva que cumple con todos los requisitos para serlo. Pero también mediante la utilización de un sistema de baterías ecológico que le permite apenas emitir elementos que puedan resultar dañinos para la atmósfera. Sus baterías son de ión de litio, con una autonomía estimada de 160 kilómetros. Lamentablemente, en la actualidad todavía no se conocen estimaciones de velocidades máximas, aunque teniendo en cuenta los datos que ofrecen los motores similares a los que va a montar, la lógica hace pensar que seguramente supere los 150 kilómetros por hora. Bueno, esas son las motos que usted no cree que existan, pero que existen y que se hagan prototipo y que las motos las veremos en el futuro. Saludo para mi amigo satélite que está sintonizándonos a esta hora. Bueno, también queríamos mostrarle a nuestra amiga mexicana que reporta sintonía, pero ya más adelante será. Veamos ahora este video que quiero mostrarles a ustedes, que está rodando por las redes sociales, donde supuestamente los reguladores de tránsito de Girón están pidiendo documentos y están haciéndole, comparendo a la gente. Los motociclistas de bien no tenemos por qué molestarnos si nos paran los reguladores. Si tenemos los documentos al día, entonces hay motociclistas que se molestan porque los paran. Pero si no, si los paran y no tienen los documentos en regla, el único agente de tránsito de Girón es el encargado de hacerle comparendo. Escuchemos lo que dicen ahí ellos y ahora lo que yo les voy a decir. No sé de qué, Alfred, ¿cierto? Sí, sí. ¿Usted sí puede pedir documentos de la moto? El señor no puede. Él tiene la mano. No, mire, él los tiene en la mano. Usted, usted no puede pedir documentos de la moto. Eso va para RCN. ¿Qué día es hoy, caballero? Dígame la fecha. Hoy, 12 de enero. 12 de enero, listo. Esto va para RCN. Usted está cometiendo una ilegalidad. Usted está cometiendo una ilegalidad. Y lo sabe. Aquí el único que puede pedir... ¿Quién es el perro? Yo soy un ciudadano. Dígame, ¿qué día es fecha hoy? Esto va para RCN. 12 de qué. A ver, escúcheme un momentico. Venga para acá, Nicol. Este tipo que está grabando no tiene ni idea de las normas, de las leyes. Uno no puede ser tan bruto de ir a grabar sin tener conocimiento. Y RCN no van a ser tan brutos de llegar y pasar un video de estos sabiendo que no tiene razón. ¿Por qué? Veamos la información que les voy a mostrar. Pásenme el video, por favor, mientras yo les voy diciendo lo que tengo que decirles a las personas que ignorantemente hacen esto. Estas situaciones no son raras en Girón de la gente que no le gusta que se efectúen operativos. Respecto a la labor de los reguladores de estos señores, inclusive en respuestas dadas a derechos de pensión, en el Consejo Municipal y en otros escenarios se ha dejado claro que los reguladores pueden ejercer una labor operativa siempre y cuando estén acompañados de una autoridad de tránsito. Y en este caso la autoridad es el agente que se encuentra en el video. Esas labores operativas que ejercen están encaminadas a hacer más fácil la labor de la gente de tránsito, como lo explican los posibles infractores, que pueden estar incurriendo los conductores con esas infracciones y analizar los documentos para que el alférete termine si efectivamente son merecedores de una sanción. Si yo voy bien, no tengo por qué molestarme y si me vuelo de un retén, lógicamente a mí me pueden sancionar estos señores. Entonces no tienen ninguna razón las personas que dicen estas cosas porque no es así. Bueno, hubiéramos querido saludar a nuestra amiga Lucero Aguilar en México que nos está sintonizando y mostrar la fotografía de ella con su familia, pero lamentablemente nos llegaron muy tarde. De todas maneras, desde aquí, desde Bucaramanga, Colombia, un saludo especial para esta bella mujer y toda su familia. También saludo para mi amigo Motoyillo, que está en la sintonía, para mi amigo el mayor Herrera de la Policía de Seguridad Ciudadana, quien ya nos envía la cartilla policial para que estemos pendientes y aprendamos qué tenemos derecho, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles las obligaciones de los demás en el nuevo Código de Policía. Hay que leerlo para que no seamos víctimas de sanciones y multas. Saludo a Motero, dos al pecho y uno arriba y muchas bendiciones. Feliz noche.